¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Alazar de aquí de arreglos de Poca M. En esta ocasión pues vamos a empezar una serie de mini videotutoriales para todos los que han pedido cuál es el funcionamiento de los presets que tengo ya programados aquí en la ropa de SP de 30, cómo los podrían utilizar en su casa, las personas que han ordenado pues mi colección de presets, de repente tienen alguna duda de cómo podrían utilizarlos. En esta serie de mini videotutoriales que voy a hacer, voy a ir explicando más o menos cómo ustedes pueden trabajar estos presets en su casa, en su grupo, en el estudio de grabación, como lo quieran utilizar. Y más que nada también les voy a ir dando información de cómo tengo programados cada preset, qué sonidos por ahí están incluidos en cada preset. En esta ocasión pues vamos a empezar con el preset de Brindis que es muy solicitado por ahí entre todos los colegas músicos y me gustaría también aclarar algo que por ahí he visto en algunos comentarios que este no es la batería original. Claro que por supuesto que no es la batería original, como siempre lo he explicado en varios videos anteriores, estamos asimilando la batería de grupo Brindis, entonces no quiere decir que lo que tengo programado aquí en esta batería es la batería original que usa Brindis, aunque de repente también Brindis usa todo lo que es Roland y que de repente pues ahí vienen algunos toms o algunos percusión que es igual. Pero más que nada estamos asimilando lo que usa grupo Brindis, no quiere decir que es lo original, sino estamos asimilando. Así es que ya con esto aclarado pues vamos a continuar con el video tutorial y por supuesto no olvides suscribirte a mi canal, ya casi llegamos a los 8 mil suscriptores. Dale like a este video, compártelo con tus camaradas y por supuesto comenta. Vamos al video tutorial. Como pueden observar aquí tengo el kick conectado a la octopa de cpd 30, aquí a esta máquina, el cual el preset ya viene este programado con su kick externo. Ustedes pueden conectar el kick al lado derecho, la salida del lado derecho de sus salidas de la máquina y por supuesto en el lado izquierdo ustedes pueden sacar todo lo que son los toms, los toms o tones como les dicen ustedes y todo lo que es la otra instrumentación que viene en el preset. Más que nada de esta manera ya está configurado este preset para tocar en vivo ya sea un baterista solo, que no tenga percusionista porque este preset ya viene incluido las congas, ya vienen incluidos los toms electrónicos, viene platillo, por supuesto viene la cabaza con contratiempos y un cowbell o sin cerro aquí en la máquina y por supuesto el kick externo. Suena así y acá tenemos por ejemplo aquí les voy a explicar en este cuadro viene lo que es la cabaza con el hi-hat junto y aquí en este cuadro viene el sin cerro junto también con una cabaza que está programada aquí. Entonces con esto vamos a dar el ritmo. De esta manera cuando la cabaza le pegamos al sin cerro aquí no se corta la cabaza porque ya está automáticamente programada en este cuadro para que también suene y no para el ritmo. Entonces para los que tocamos cumbia estilo brindis este pues ya le haríamos así y si le agregamos también el kick o el pedal y esto sería con una mano. Entonces ya después de ahí pues tenemos lo que es este los tomes electrónicos agregue dos tomes electrónicos en esta parte del medio aquí en este tom en este cuadro en este pad agregue la tarola y por supuesto aquí está la percusión las congas. Si notan en esta conga delgadita le puse un poquito rever que viene también combinado con este con este con el aro con un aro con un poquito de volumen no lo lleva muy alto porque usualmente brindis toca con el aro y la conga entonces entonces viene el aro combinado con la conga que es la slap y en este cuadro tengo lo que viene siendo un platillo un platillo entonces de esta manera ya podemos tocar este una cumbia este preset se lo recomiendo más que nada a los bateristas que no tienen percusionista y que solamente quieren este usar la máquina y no tienen percusionista pues ellos automáticamente pueden tocar las congas y aventar redobles sobre la máquina. De esta manera es como puedes usar este preset le puedes agregar también otros tomes externos otros pads externos pero en esta ocasión pues como la máquina el preset solamente viene programado con lo que es los ocho cuadros y el pedal entonces éste no vienen programados algunos pads externos con otros sonidos entonces los puedes agregar después en las salidas que tiene la octopad aquí atrás entonces ustedes pueden ya como quien dice expandir más sonidos a lo que quieran por ejemplo ya si ustedes no quieren el platillo aquí quieren otro ton acá de este lado pues acá arriba pues ya ponen este lo que viene siendo otros un platillo o dos platillos acá en los otros pads externos o como lo quieran utilizar ahí tienen más más variedad de poner más sonidos ok entonces mientras tanto pues como dijimos tenemos sincero cabaza tarola tomes congas y el platillo entonces para los que quieran utilizar este preset solos que no tienen percusionista sería así un dos un dos tres bueno ahí tienen una idea de cómo pueden utilizar este preset en su próxima actuación ok gracias mis amigos pues espero y les guste este tipo de vídeos denle like a este vídeo si les gustó comenten aquí abajito qué les parece este nuevo esa nueva serie de vídeos que voy a hacer para todos ustedes y por supuesto los que quieran ordenar la colección de presets ya está a la venta háganmelo saber a mi whatsapp 714 770 1445 yo estoy en eeuu muchas personas piensan que estoy en méxico pero yo estoy en california por aquí en el área en el área de los ángeles california así es que me pueden mandar un whatsapp solamente hago envíos de memoria o usb de los presets aquí en el área local de eeuu y para méxico o para otros países solamente lo envío por correo electrónico así es que los que quieran ordenar la colección de presets háganmelo saber en mi whatsapp 714 770 1445 y por supuesto este también en mi correo arreglos de poca m también me pueden mandar un correo electrónico arreglos de poca m arroba yahoo punto com no se olvide seguirme en instagram arreglos de poca m y por supuesto en facebook arreglos de poca m denle like a mi página para seguir creciendo junto con todos ustedes ya casi llegamos a los 8 mil suscriptores esperamos este que sea muy pronto en estos días y por supuesto llegando a los 10 mil suscriptores vamos a regalar ahí a ver que se nos prende el foco si no algunos empos si no pues regalamos también presets así es que gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos muy pronto gracias